No quiero dar ninguna oportunidad a la prensa conservadora, a la prensa fifí. Ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre. Yo no acostumbro a tener compadres, pero esta es una situación muy especial. Conozco a Miguel, es mi amigo. Se da a conocer que soy el padrino. Se lanza una convocatoria para comprar papel y resulta que una de las empresas de esta compañía, dueña de la marca Escribe. Ni sabía yo ayer que me preguntó la reportera del Reforma que estaba participando. Y hoy aparece en el mismo periódico que gana la licitación para vender el papel al gobierno para los libros de texto. Quiero dar a conocer que voy a pedir a la instancia correspondiente al gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda. No le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí. Ellos son los defensores de un régimen corrupto.